Sí, tomamos la medida de hacer asamblea permanente y bueno, estamos apoyando a todos los compañeros que mandaron al seguro de paro y algunos que despidieron y bueno, en apoyo a ellos tomamos esa medida. ¿Hasta cuándo? Y bueno, hasta que no haya una contestación de Antel y de las autoridades, vamos a seguir con la medida. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo, por lo que se nos ha comunicado, es que Antel no puede invertir más de 50 millones de dólares para este año. Por lo cual, el año pasado se invirtieron 240 millones, ahora se reduce a 50 y bueno, eso trae consecuencias del recorte de personal de las empresas, ¿no? En Florida, por el momento, no se han enviado trabajadores del seguro ni tampoco despedidos. No, por el momento no, pero sí habían oídas de que, o sea, en estos días se iba a mandar gente al seguro, ¿no? ¿Esta carpa qué rol va a cumplir? Bueno, acá vamos a estar hoy todo el día y ya el lunes si no hay una contestación vamos a seguir, vamos a tener un fogón, vamos a estar acampados acá hasta que las medidas sean satisfactorias para los trabajadores, ¿no? ¡Vamos a estar acampados! ¡Vamos a estar acampados! ¡Gracias!